¡Suscríbete al canal! En ese aspecto, al ir acompañado de ese daño por bala, pues no nos vamos a quejar. Y ello con un clásico cargador de 30 balas, que nos dará para eliminar a 2 o 3 enemigos antes de recargar y si tenemos buena conexión o vamos a cabeza, pues aún más. Y para acabar de aliñarlo, viene con una precisión de 31 puntos y la friolera de un alcance de 11, lo que nos dará para realizar disparos a larga distancia y sí, a cabeza. Pero esto no es todo, en su versión dorada se le suma 1 punto más de daño y 5 balas más al cargador, además de no gastar en reparaciones y tener un 50% más de daño contra cyborgs. Su único inconveniente sería que solo está disponible en cajas de créditos. En cuanto a sus accesorios, ambas tienen los mismos que las armas de clase ultra rara, pero los recomendados para ellas son el supresor, el estabilizador y de miras la de punto rojo o según gustos. Y si queréis disparar a larga distancia, la de subfusil exclusiva, también conocida como la mira de x3 con zoom rápido. Pero esto no es todo, lo más sorprendente de este arma es su estabilidad especialmente en ráfagas cortas, lo que ayuda a usarla para disparos a larga distancia, sobre todo si vais a cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.